Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de cómo ha vuelto la polémica de los límites entre Chile y Argentina. Y esto debido a que en las últimas horas en Argentina, el Senado ha rechazado el decreto que ha sacado Chile referente a los límites marítimos, a la plataforma continental y esta extensión que estuvimos viendo en videos anteriores de hace unas cuantas semanas de los nuevos límites propuestos por Chile, que obviamente en Argentina no gustaron para nada, pero ahora esto ha pasado por el Senado y ha tenido un rechazo absoluto, que lo vamos a estar analizando, que además esto claramente no salió solamente en las noticias de Argentina, de hecho vamos a estar viendo también las noticias de Chile que es lo que han dicho referente a esto, y qué es lo que puede pasar a partir de ahora, porque se ha reavivado esta llama, este fuego, este problema que había entre los dos países. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan, y de suscribirse y de darle a la campanita, si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video, así YouTube les avisa, y por otro lado también es la forma que tienen de apoyar el canal, de que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Bueno, vamos a ver primero una noticia de un diario argentino que dice, el Senado aprobó la declaración de rechazo a la decisión de Chile de extender sus límites marítimos. Voy a tratar de realizar igual en este video todo de la manera más subjetiva posible, sin ponerme de ningún lado para que esto sea también justo para ambos países. Y escuchen esto, si bien, como decía antes, voy a tratar de ser objetivo, también voy a tratar de transmitir lo que dicen los medios. Y según el Senado, lo que dice en esta nota es que literalmente calificaron esto como un inconsulto y violatorio tratado internacional de parte de Chile, que por eso obviamente el Senado argentino lo ha rechazado. Y la declaración dice lo siguiente, específicamente, Su más enérgico rechazo a la pretensión del gobierno de la República de Chile de extender su plataforma continental al este del meridiano 67 grados, 16 minutos, cero, violando el tratado de paz y amistad celebrado con Argentina en el año 1984. O sea, de una manera enérgica han dicho que esto claramente lo están rechazando, que no es válido para Argentina. Y de acá se van a desprender obviamente muchas situaciones. Una es que Chile pueda obviamente esto escalarlo a una nueva distancia, llevarlo por ejemplo a la ONU. Además el texto que sacó el Senado argentino realmente es bastante picante, porque en una parte dice lo siguiente, Chile lo que ha hecho significa, desde el punto de vista de estos senadores, que es un intento de apropiación de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. Realmente intento de apropiación suena bastante violento, más allá de que todavía no podamos discernir quién tenga razón o no, porque por lo que ha analizado, las dos partes tienen una mirada que puede ser bastante correcta, pero esto de hablar de un intento de apropiación suena bastante agresivo. Y después continúa. Espacio que forma parte del patrimonio común de la humanidad de conformidad con la Compe Mar y del tratado de paz y amistad. De todas maneras en este comunicado también se cita a un político que fue parte de esto, que es Rodríguez Sá, y que dijo que por un lado esto era violatorio, que estaba en contra de los tratados internacionales que se habían firmado entre Chile y Argentina, que, repito, esa es la mirada argentina, pero que esto, si bien no es aceptable, se tiene que resolver con el diálogo. Vamos a ver qué es lo que dicen ahora los medios chilenos referente a lo que ha sucedido en Argentina. Tenemos acá, repito, un diario de Chile que dice Senado Argentino rechaza decreto de Chile sobre plataforma continental. Y claramente con esto se vuelve a reabrir este debate, que va a tener muchas implicancias futuras, todavía no se sabe en qué va a quedar, pero si recordamos lo que dijo justamente Sebastián Piñera, quien es quien ha propuesto esto, vamos a entender que claramente esto no va a quedar en nada con lo que Argentina ha dicho. Por el contrario, esto lo más probable es que ahora se escale a una nueva instancia, ya que el presidente chileno en su momento dijo lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental. O sea que la visión de Piñera es que, si está hablando de ejercer un derecho, asumiendo que esto le corresponde a Chile, entonces claramente lo que ha hecho Argentina hoy lo va a considerar como totalmente inválido, como que no hay ninguna razón de ser, por lo cual esto seguramente se escale. De hecho después dice Y esperamos en noviembre enviar a la Comisión de Límite de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas la plataforma continental al oeste de la península Antártica. O sea que esto va a seguir en noviembre cuando, como acaban de escuchar, esto pase a una siguiente instancia. Incluso un senador también que estuvo presente en esta situación dijo lo siguiente es extender hacia el este, o sea refiriéndose a lo que está haciendo Chile, pretendiendo incorporar a su soberanía 5.000 kilómetros cuadrados de nuestra soberanía y 25.000 kilómetros cuadrados que son patrimonio de la humanidad. Repito, como decía al principio, estoy tratando de hacer lo más objetivo posible porque leyendo bien a fondo y poniéndose en cada una de las situaciones se pueden encontrar razones para ambos lados. Pero claramente si nos quedamos con la imagen del presidente Piñera diciendo que esto es un derecho y que se va a terminar avanzando en esto, incluso llevándolo en noviembre a la Organización de las Naciones Unidas. Y por otro lado tenemos a senadores que han rechazado esto en Argentina o que han dicho, como acaban de escuchar, que consideran que Chile está aprovechándose de una soberanía que le corresponde a Argentina o incluso territorio que le corresponde a la humanidad. Claramente ninguna de las dos partes han llegado a ni siquiera algo cercano a un acuerdo, por el contrario, esto ha estado escalando cada vez más. Creo que con este rechazo unánime del Senado argentino se realza esta situación de disputa que se mantiene sin ningún tipo de solución y que por el contrario, pareciera ser que va escalando cada vez más. A medida que se va hablando del tema se va poniendo cada vez más complejo. Incluso otro senador también dijo lo siguiente, independientemente de algunas opiniones particulares de algunos dirigentes, que por esto se da a entender que hubo algunas diferencias, pero de todas maneras fue unánime lo que pensaron y lo que votaron, está clara y es la defensa irrestricta de la soberanía argentina en todos los espacios que nos corresponden y las Islas Malvinas. O sea que claramente, desde el punto de vista político, esto sin lugar a dudas, ambos países lo van a usar a su favor. Repito, va a seguir aumentando la tensión entre ambos porque esto ha sido claramente una declaración abierta, no solamente de que no se está de acuerdo con lo que ha dicho Chile, que igual Argentina no tendría por qué estar de acuerdo, como Chile no tendría por qué estar de acuerdo con lo que ha hecho Argentina. Cada uno aportará los documentos y lo que corresponda en una instancia superior para poder declararlo. Pero me parece que esto de que se habla también del diálogo va a quedar en la nada. O sea, va a ser un diálogo pero con una instancia superior en donde haya también una organización externa porque no creo que los dos países puedan llegar a solucionarlo de una manera por lo menos fácil y pronta. Por el contrario, suena como que están ambos empecinados con este tema y que lo más probable es que también se pueda aprovechar de una manera política en ambos espacios. Sabemos que cuando esto recién explotó los medios no pararon de hablar del tema y ambos países lo usaron de una manera política. Obviamente, hablando de los presidentes de cada uno de los países. Pero este es un tema que creo que sin lugar a dudas va a dar mucho más que hablar y estamos viendo las primeras etapas de este problema. Espero que esto se pueda solucionar en algún momento. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación. Resultado que ha sacado a la luz el Senado argentino de lo que han dicho, de sus palabras. También del lado de Chile me parecería interesante que opinen y digan qué es lo que creen de lo que está pasando también con Chile. Para tener también las dos miradas. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de crear la campanita. Así que recién notificaciones cada vez que suba un nuevo video y es la forma que tienen de apoyar al canal. Acá abajo les dejo las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Moto. Hasta la próxima. Chau.